Sexo por celular. Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaini Elgado, coach especialista en sexualidad y estoy acá para ayudarlos a mejorar su rendimiento sexual. Y es que cuando mantenemos una relación a distancia, el mantener la llama de la pasión viva, ese erotismo y intimidad con nuestra pareja es muy importante, por lo tanto, aprovechar de la tecnología, los celulares para mantenernos en contacto, para mantener esta relación muy viva y latente es nuestra mejor carta a favor. Es normal sentir mucho deseo sexual por esa persona que tanto queremos, amamos y tenemos a miles de kilómetros a distancia. Pero para mantener esta relación viva, para practicar sexo por celular o sexo a distancia es importante que tengas en cuenta uno que otro detalle para que funcione y sea todo un Etsy. Lo primero que debes tener en cuenta es que debes romper el hielo, enviar una foto sexy, decir unas palabras bonitas y después algo muy atrevido lo cual haga que tu pareja se encienda, deje elevar su imaginación y por lo tanto permita que tú entres en ese ámbito de privacidad, sensualidad y los lleve a culminar un acto sexual vía telefónica. Y es que para nosotras las mujeres el oído es muy estimulante. El escuchar todo lo que brota, la imaginación de la otra persona sin duda es muy atractivo y sensual y ni qué decir de excita. Lo segundo que debes tener en cuenta es someterte a lo novedoso. Esto puede ser un poco incómodo, al inicio se puede tornar un poco tedioso pero después de unos minutos que empecemos a sentirnos cómodos, a sentir que nuestra pareja se está excitando, que estamos en un ambiente de erotismo y sensualidad, sin duda empieza a gustar. No te cohibas de decir lo que te gusta, de decirle a tu pareja lo que te gustaría, lo que le estarías haciendo en ese momento. Tercero, y es que no tienes por qué intentar llegar a ser un actor porno o no tienes por qué intentar pasar más allá de lo permitido en la relación o de lo que le gusta a la otra persona. Empieza por de pronto describir una situación que ya hayan tenido juntos, un encuentro sexual de hacerlo muy parecido, de describirlo, de hacer volar su imaginación a un punto donde sepas que es de mucho placer o excitación para esa persona. Cuarto, y es que también debes de tratar o de construir fantasías sexuales juntos. Tal vez no han podido hacer realidad alguna fantasía sexual, sea por tiempo, dinero o cualquier otra cosa, pues podemos imaginarla, podemos describírsela a nuestra pareja por el celular y excitarnos muchísimo con esta práctica sexual, con dejar que nuestra imaginación haga muchísimas travesuras y por lo tanto nuestras propias manos sean las que se delicen por nuestros cuerpos imaginando que es la otra persona la que nos acarice. Quinto, y creo que es la más importante, y es darle rienda suelta a nuestra imaginación respetando los límites. ¿Y de qué hablo cuando respetamos los límites? Pues si tu pareja no tolera una práctica sexual, no tienes por qué hablar de ella o describírsela, ya que esto también se torna un poco incómodo, porque si no toleras la práctica sexual, tampoco va a tolerar que hables de ella. Respetemos los límites y como les digo también en muchos de mis videos, la confianza y la comunicación es muy importante en una relación. Saber qué es lo que le gusta a tu pareja y saber y tener claro qué es lo que te gusta a ti. Establecer límites es sumamente importante. No te pases esto por alto nunca. Palabras como ojalá estuviera allí, me encantaría pasar mis labios por tal parte del cuerpo, mis manos, empezar a hacerte esto, luego lo otro. Es muy importante que lo tengas en cuenta cuando estamos teniendo sexo por celular vía virtual. Esto enciende el momento y hace que tu pareja se excite mucho más y por ende tú también, ya que eres tú el que está imaginando toda la escena como la estás relatando. Espero les haya gustado mucho el video y si quieres saber más de las relaciones a distancia al final les voy a dejar el video de que si funciona una relación a distancia vayan a echarle un vistazo y me cuentan en los comentarios cómo les fue. No olviden darle me gusta si les gustó y así la información puede llegar a muchas más personas. suscribirse a mi canal, seguirme en las redes sociales donde también les dejo mucho contenido de valor. Nos vemos en un próximo video. No olviden disfrutar plenamente de su sexualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!